Creo que Clement Lenglet encaja a la perfección como tercer central del FC Barcelona. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Hace unos días el FC Barcelona pagó la cláusula de Clement Lenglet y así el Sevilla perdía a un gran central, al líder de su defensa, y el FC Barcelona contrataba un tercer central que me parece ideal para el contexto que va a afrontar el futbolista francés en Camp Barça. Es verdad que llega, ya digo, como tercer central, salvo sorpresa mayúscula, pero esto no me parece poco importante. Lo comenté en el vídeo de Cristiano Ronaldo. Desde 2009 el fútbol ha cambiado, la exigencia es mayúscula. Se juegan 60 partidos como si fuesen 60 finales, sobre todo para los equipos grandes. Lo vimos con Jerry Mina jugando contra el Levante, un partido donde no se decidía nada. La liga estaba ganada por parte del Barcelona y aún así, fijaros todo el revuelo que causó. Cuando entra un jugador en el once, ya sea titular, ya sea como rotación, que no está al nivel, que no casa del todo con la idea del entrenador, se nota demasiado. Por eso en los últimos años el segundo portero de estos equipos grandes es incluso internacional. Fijaros, Tiles en portero titular con Holanda. Ya no hay hueco para esos canteranos que están empezando y que únicamente juegan la Copa del Rey. Y con el tercer central, en estos equipos, más de lo mismo, incluso con el cuarto, se necesita un gran nivel de competitividad y por eso el Barcelona ficha a un titularísimo en muchísimos equipos, incluso aspirantes a llegar a semifinales, cuartos de final de la Copa de Europa. Con esa premisa me giro un poquito o me escoro un poquito y vamos a comenzar a analizar cómo encaja Lenglet, que ya digo que creo que bastante bien, en el Barcelona de Valverde. De hecho, es que diría que Clement Lenglet es ese tipo de central que ya ha encajado y que ya ha funcionado en este Barcelona de Valverde, porque me parece que responde a una tipología más o menos similar a la que tienen Gerard Piqué y Samuel Untiti. Porque Clement Lenglet es un central tranquilo, es un central de pocas acciones, es un central que brilla por su posicionamiento, por su colocación. Siempre está bien perfilado tanto respecto al balón como respecto al rival. No tiene esa capacidad física para corregir situaciones y por eso siempre está bien colocado. Ya digo, es algo parecido a lo de Samuel Untiti y a lo de Gerard Piqué. No tener ese punto de velocidad no es bueno tampoco, pero digamos que no tiene que apagar los fuegos que él mismo genera, que al final es lo que define a muchos de estos centrales. Por ejemplo, a Logan Concelny, por citar a un central francés. Por ejemplo, a Jerry Mina, por citar a un central en estos momentos que juega para el FC Barcelona. Ese tipo de central muchas veces está corrigiendo los errores que él mismo comete. Lenglet es un central de pocas acciones, de pocos riesgos y, por tanto, de pocos errores. Que creo que es algo que el FC Barcelona, sobre todo con Ernesto Valverde, agradece mucho. En todo caso, lo más vistoso con Lenglet es la condición sine qua non no hubiese fichado por el FC Barcelona, su salida de balón. Lenglet toca muy bien la pelota, los pases son tensos, bate en líneas, construye ventajas. No es solo un jugador, digamos, con un buen pie, sino que sabe interpretar las acciones, sabe cómo darle situaciones de ventaja a sus compañeros. Porque la labor del central y la labor del portero ya en 2018 no es hacer que la pelota que tienen ellos en los pies le llegue a los pies del centrocampista, sino también de que ese centrocampista pueda de inmediato girarse, pueda construir una situación de peligro ante la presión contraria. Ahí creo que Lenglet cumple de sobra. Es un central muy inteligente que ayuda a progresar de buena manera a su equipo. Yo solo veo un pero, y es que en situaciones de acoso, en situaciones de presión alta, no es demasiado ágil con la pelota en los pies. Ahí Samuel Untiti, ahí Gerard Piqué, incluso Jerry Mina, tienen más condiciones para orientar un poquito la pelota, para controlar de una manera que le dé tiempo y espacio para huir de la presión del delantero rival. Seguro que es algo que se puede trabajar con el tiempo, no se necesita esa velocidad gestual, aunque vendría bien, para evitar esos acosos, pero sí que me parece el único pero con pelota, porque de hecho Lenglet tiene un plus respecto, y además muy claro, creo yo, sobre todo respecto a sus compañeros, y es el envío en largo. Ahí Gerard Piqué y Samuel Untiti no destacan tanto como se suele decir. Su desplazamiento muchas veces llega al compañero, muchas otras no, no tienen tanta precisión como en el juego corto, donde son absoluta élite mundial, sino que además son balones que van muy bombeados, van con mucha curva, y por eso cuando recibe con el pecho, vamos a decir, Luis Suárez, cuando recibe con el pecho un lateral, que normalmente es ese tipo de envío, cuando le llega Sergio Roberto, cuando le llega Jordi Alba, el defensa contrario ya está encima, no son pases de ventaja, no son los pases, ni mucho menos, de Ronald Koeman, tampoco de Rafa Márquez. No digo que Lenglet tenga ese tipo de pase, como tenía el holandés, como tenía el mexicano, porque eso ya no es que sea élite mundial, sino que es élite histórica, pero sí que tiene un gran envío, es un envío mucho más plano, tanto en vertical como a las bandas, que le puede venir muy bien al Barcelona para recuperar eso que en su día tenía con Reijard, Ronaldinho, Juli y Rafa Márquez. Antes de buscar al más cercano, hay que buscar al más alejado, ese es uno de los principios de Johan Cruyff, ya Cruyff siempre hay que hacerle caso. Por último, habría que hablar del juego en el área de Clement Lenglet, es un central alto que lee bien las situaciones de balón lateral, creo que puede ser una ventaja, pero creo que esto va a ser más en el medio y largo plazo que en el presente, porque aunque lo tiene todo para brillar y destacar ahí, de hecho ya lo hacía en Sevilla, yo muchas veces le veía algo dubitativo, algo pasivo, muchas veces se le anticipan con desmarques cortos en el área, es algo muy complicado, creo que para los centrales modernos es la acción más complicada en el mundo del fútbol, prácticamente solo Gerard Piqué lleva una década dominándola, por supuesto es el mejor central de área de los últimos tiempos, el caso es que Lenglet tiene esa capacidad que puede tener Gerard Piqué, pero no tiene esa iniciativa, no tiene esa agresividad, no tiene esa velocidad de reacción, ya digo, en el futuro va a poder ser mejor ahí, a poco que gane un punto de agresividad, pero de momento también se parece un poco a Samuel Untiti, donde da la sensación de que es mejor en la teoría que en la práctica. Por todo esto, Clement Lenglet me parece un fichaje muy pero que muy apropiado, tanto para el Barcelona como para Ernesto Valverde, es un central que ya está preparado para rendir, y eso es algo que necesitaba el Barcelona por la duda que plantea, sobre todo en términos competitivos y de adaptación, de ritmo, de esencia, de visión de juego, Jerry Mina y también por las dudas físicas de Tomás Vermaelen. Si el belga estuviese bien, pues a lo mejor estaría más cerca de competirle la titularidad a Samuel Untiti que de ser el cuarto central de este Barcelona, pero ya sabemos que por desgracia Vermaelen tiene siempre constantes problemas físicos y por eso Lenglet puede ofrecer más garantías, tanto en el día a día como en el día más importante para el FC Barcelona. Además, no por ser catastróficos, hay que pensar en que Gerard Piqué ya va cumpliendo una edad, tiene 31 años, va a llegar un momento donde comience a dejar de sumar tanto y donde se comience a trabajar en la transición hacia una nueva pareja para Samuel Untiti, que debe ser el referente en ese eje de la zaga durante la próxima década del FC Barcelona. Ahí Clement Lenglet tiene ya la posición de ventaja. Lo único, repito lo que comentaba al principio del vídeo, son dos centrales zurdos. Rara vez dos centrales zurdos comparten posición en el eje de la defensa, rara vez se pueden adaptar. Yo creo que Clement Lenglet lo tiene complicado, sí que pienso que Samuel Untiti haciendo un determinado trabajo un poquito oscuro podría mejorar y podría ser el central derecho, ya sea en el futuro, ya sea en el presente, si Gerard Piqué no puede jugar o si no lo estima Ernesto Valverde. En todo caso, ya digo, a mí me ha gustado el Clement Lenglet, quiero saber qué os parece a vosotros, si os parece un central apropiado para el Barcelona, si creéis que está más capacitado para sumar que Jerry Mine y Tomás Bermannes, incluso puede, oye, ¿por qué no disputar un puesto de titular a Samuel Untiti y Gerard Piqué? Os leo aquí debajo en la cajita de comentarios, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle al like, compartidlo en redes sociales, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros si todavía no lo estáis, aunque creo que ya lo estáis todos, y estad muy atentos porque no paramos, seguimos con más análisis de futbolistas que en la temporada 2018-2019 van a ser seguro importantes.